Hola que tal mi gente, seguimos aquí super activo haciendo reacciones de La Voz Perú En esta ocasión nos fuimos con esta chica que se llama Milagros Fonseca Ella va a interpretar la canción Chandelier No sé cómo se pronuncia pero la cosa es que esta canción ya la he escuchado Y es muy difícil Hay que tener una voz super potente para cantar esta canción Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse Te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí Te voy a dejar el botoncito gracias allá abajo que puso YouTube Para que tú aportes al canal Ya tú Chávez, vamos allá mi gente a ver qué tal canta esta chica Bárbara ya empezó super bien la chica Hubiese presionado el botón enseguida Bárbaro que falsete Bien Falsete Falsete Durísima, señores. Durísima, durísima. Hace rato que el jurado debió voltear. Hace ratazazazo. Pero wow, wow, wow. Señores, la cosa, como digo, se está poniendo demasiado picante. Cuántos participantes, señores. Yo he perdido hasta ya la memoria de todos los participantes que cantan súper bien, señores. Es más, hasta miedo debe de ser que tú sepas que haya tanto participante y que te tenga que enfrentar a ellos porque son buenísimos, señores. Ok, no, él es Sarri. Wow. Wow. Quiero decir que esta canción es muy desgasta a la voz rápido porque tú estás ahí tratando de cantar suave y luego tiene que irte para allá arriba. Luego bajar de nuevo y irte para allá arriba de nuevo con la voz. Cuando tú subes mucho la voz y luego baja una melodía suave, cualquier momento puedes tirar un gallo. Entonces esta chica está haciendo esta canción y está manejando todo de una manera súper chévere. Hace un ratito nada más cuando ella subió vi que se le quebró un poco la voz y eso tiene que cuidarlo. Pero ella está cantando espectacular. Me gustó ese falsete. Bien, señores. Quiero ver lo que dice Cristian, quiero ver lo que dice Anuales Charri. Mi amor, ¿cómo te llamas? Milagros. ¿De dónde vienes? Soy de Lima. ¿Estás con alguien en el cuarto de familia? Con mi mamá. Con mamita linda. Yo, por mi parte, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Lo mejor. Tienes aquí dos maestros increíbles. Muy duro, señores. Uno más estricto que el otro. A ver, tú decidirás. No te creas, no te creas. Tú decidirás. Uno más estricto. Escúchame lo que te digo, yo no te miento. Uno más estricto que el otro. Este pega, yo no. ¿Qué? Me gustan las cosas exigentes. Muy bien. Entonces, toma. Lo difícil, me gusta lo difícil. Por un momento. No querías la voz, toma la voz. Bienvenida a la voz, Perú. Muchas gracias. Mili hermosa, de más esta arte, la bienvenida nuevamente. La bienvenida, por favor, para Mili. Bienvenida a esta, a tu nueva casa. Algo que yo te voy a decir muy a título personal, es que cantante que no sabe respirar, cantante que no va a mantener nunca la interpretación que está buscando. Sea cual sea el entrenador que tú elijas, pídele consejos sobre respiración, pídele consejos para mantener tu línea, saber dosificar, es importante. Estoy segura que con todo eso que ya tiene tu voz, esa fuerza, esa manera tan chévere para cantar, y sobre todo para escoger temas tan complicados como este. Yo les dije, señores, que este tema es súper complicado desde el principio. Y como les dije, ella canta espectacular y dos, tres cositas que se le arreglen, y está genial. Quienes y bienvenida una vez. Muchas gracias, Daniela. Milagros. Yo quiero ver esto. Milagros. Estoy atento. Me di vuelta porque creo que podemos generar un milagro contigo. No porque sea tan difícil, porque tienes una voz preciosa, y mucha fuerza, y mucha pasión. Bueno, coincido lo que dice mi compañera, hay que trabajar, hay que trabajar respiración, hay que trabajar tonos, hay que trabajar... Estoy muy intrigado de cómo podemos crecer en el programa con una voz como la tuya. ¿Qué edad tenés? Tengo 30. ¡Qué! ¡Oh, my God! Te ves de 14. Te ves de 18. No sé, te ves chiquita. ¡Wow! Sí, 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 parece más joven la chica. Creo que Noel ya lo dijo, para nosotros, pues, no solamente se trata de que venga un cantante, ya, hecho, y ya, yo te quiero para mi equipo, y contigo gano, sino también dejar un recuerdo bonito en ustedes. Empezamos así, y al final de esto, pues, te fuiste así, y al menos puse un granito de arena en ti. Como ya lo dijo la maestra Eva, Noel es más exigente que yo. No te creas, ¿eh? No sé, ella me ha asustado con ese comentario, me ha asustado, pero... Te conozco, Mosco. Me ha asustado. Mami, ¿te ha dado cuenta? Cuando quieren, entre ellos, suavecitos se pelean, ¿no? Se tratan así, ¡ay, amiguito! Pero después, en corte, cuando ya nadie los vea, ahí están que... ¡Ahora, pues, quiero verlos, peleanse! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nunca, nunca! ¡Pelérense por esa voz tan maravillosa! ¡Sigue enamorándola! ¡Sigue enamorándola! A ver si te liga. No, en realidad, eso causa las voces que a nosotros nos cautivan, y definitivamente por algo volteamos, porque te queremos en nuestros equipos. Pero ya depende de ti, lo que diga tu corazón, y eres bienvenida a la voz. ¡Es bien fácil, amor! Muchas gracias, Cristina. ¡Es bien fácil! O vas por el equipo de Noel, o vas por el equipo de Cristina. Nada más. Yo creo que esta chica pinta que se va con Noel Scharri, definitivamente. Apuesto, apuesto. ¡Bálvara! Muy duro, muy duro. Álvaro, qué hermosura de canción. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow, mano! Noel Scharri, increíble. Aplauso para la chica. Espectacular, señores. Creo que la chica tiene mucho potencial. Creo que se va a ir para allá con Noel Scharri, que le va a enseñar mucha técnica. Y nada, mi gente, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden que les voy a dejar mis cuentas de Instagram, y también, señores, el botoncito de gracias para que apoyes el canal. Ya tú, Chave, esto es Geneco Show.